Vale, pega el equipo tirado. Baña con tu luz el mar, baña con tu luz el mar, luna cuida nuestras aguas, luna poderosa hermana, sí, baña de luz el mar, baña de luz el mar, sí, baña de luz el mar, sí, baña de luz el mar. Baña de luz el mar, baña con tu luz el mar, luna guíame hacia el alba, luna poderosa hermana, sí, baña de luz el mar, Baña de luz el mar, sí, baña de luz el mar Baña con tu luz el mar Baña de luz el mar Baña de luz el mar